En los últimos días, poco más de 1.400 hombres y mujeres se han sometido al proceso para ingresar a las filas de la Fuerza Armada. Esto luego que el presidente de la República, Nachibuquele, ordenó el reclutamiento voluntario de 3.000 nuevos soldados, que luego serán adiestrados para realizar labores de seguridad pública en el marco de la segunda fase del Plan Control Territorial. Es primera vez que yo veo una afluencia tan grande de gente que quiere ingresar a la Fuerza Armada en todo lo que llevo en la carrera militar. Sin embargo, el ministro Merino Monroy reveló que más de 300 personas que se presentaron a la convocatoria de reclutamiento voluntario quedaron fuera del proceso, algunas de ellas porque tenían vínculos con pandillas. Ya hay 308, me parece, que no van a poder ingresar porque algunos están relacionados con pandillas. Nosotros tenemos nuestros protocolos, nuestras actividades que nos permitan poder detectar la presencia de pandilleros queriendo ingresar a la Fuerza Armada. El ministro de la Defensa está convencido de que las pandillas están buscando nuevas formas para infiltrarse en la Fuerza Armada. Ellos tienen grandes habilidades, ya muchos de ellos no tienen tatuajes. Nosotros tenemos psicólogos, tenemos también ya la experiencia por los ademanes que usan, la forma en que hablan. Nos dan indicios de si tienen alguna relación y entonces en la medida que vamos descubriendo los vamos aislando. Por otro lado, el ministro de la Defensa confirmó que en los últimos cuatro años 110 soldados han sido separados de la Fuerza Armada luego de comprobarse que tenían vínculos con grupos de pandillas. Todos habrían burlado los procedimientos de selección y se infiltraron en la institución castrense. Respetamos todos los procesos para cualquier ciudadano y para poderlos sacar a ellos de la fila. No es tan fácil solo decir este pandillero y lo tenemos que sacar, sino que se sigue todo un proceso legal. Por esta razón, el Ministerio de la Defensa ha intensificado los procesos de selección de quienes aspiran formar parte de la Fuerza Armada. Roberto Cardoza para Tele2.